¡Aplausos! 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 Siento que ando por las nubes cuando yo veo Siento que la presión del sol está en el ser No sé lo que voy a hacer con este amor que no siento No tengo que confesar que ha sido un último reliento ¿Qué has hecho con mi vida que has cambiado por? ¿Qué has hecho con mi mundo que has cambiado por? ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!